buenos días buenos días buenos días entonces aquí estamos iniciamos a la madre lo hizo a propósito entonces ya llegamos bien amigos con las herramientas que fuimos a comprar el día de ayer solo que ayer nos agarraron los aguaceros y se estaba yendo la luz y ya no pudimos grabar nada 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 estuvo carito el gasto aproximadamente tres mil trescientos tres mil cien tres mil doscientos y allí todo gastamos y aquí vamos a ver las facturas todo para que se den cuenta de lo que se gastó ahí hay sesenta y cinco de un rollo de pita ese ya se lo llevó don victor se compró una caladora para cortar la tienda esto también ya se da igual al inge él ya se adelantó y pues en la caladora gastamos a la hora y otras cosas este un mazo de estos y los que son los azadones y otras cosas aquí pueden enfocar este compré la caladora mil este quinientos treinta en eso y pues otras otros artículos mil quinientos veintiún no están ahí no mil quinientos veintiún ah si mil quinientos veintiún abajo tenía quinientos treinta en efectivo diste mil quinientos treinta y te dieron ocho diez de vuelto si 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 ajá ya ves va mil quinientos veintiún lo gastamos y en lo que es y compramos un rotomartillo ese es es este mira Nelson que opinas Nelson mira 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 nuestra herramienta nuestra herramienta también es herramienta del arbañil verdad porque él siempre anda ahí con nosotros así que se los vamos mostrando porque él es uno de los que acérquese más para acá siempre anda ahí trabajando mira Nelson con dos baterías y su cargador para que más va y pues en el rotomartillo estamos en la cantidad de mil seiscientos cincuenta solo en esto miren ahí está vean me van a preguntar por qué vienen las facturas de los manuales porque con las facturas vamos a cobrarlas con la garantía y tiene que ir el manual de cada electrodoméstico si no está el manual ni la factura cerriste la garantía entonces como siempre lo guardo yo yo sé de que llevas esos tenis mira tu cuate ya no sirve no lo huele vale ni una vez lo hubiera guardado bueno entonces traemos de todo, traemos flochas, traemos palas, traemos carreta, machetes y lleneras hasta lleneras viene algo muy importante que nos pidió Don Víctor ahí van a estar viendo los próximos videos que pidió Don Víctor para el día de hoy me voy a contar un secreto ahí calladito quiere café a medio día y aquí el calor pero lo vamos a complacer ahí está Jaime también que el día de hoy nos va a apoyar nos vamos Jaime toda tuya esos son materiales o herramientas herramientas que ya hemos tenido nosotros en bodega en un momento les vamos a mostrar la herramienta herramienta nueva aquí se mira vamos vamos mucha agua pura vamos a tener ruipas pero si come salsa dulce o no? a veces porque no come? que es cutis? que es cutis? ayer una muchacha estabamos comprando y dijo ay no la mañana esta no por el cutis que es cutis es el cuidado de la piel del rostro bueno la herramienta nueva y se quita la carreta para mostrar solo lo que es nuevo aquí la carreta va a ponerle es para planar bien para planar bien que es eso? un asadon verdad le damos un mazo para planar bien lo de las llantas un segundo un segundo un segundo un segundo piocha dirán ah eso no esta nuevo porque como le dice el? el suscriptor como le dice? el pico el pico el pico si preguntan porque vienen sucios es porque venian todos los chicos los chicos los chismosos trae su cuento de nuevo no se le ha quitado lo que es el lunes si ahi se mira es el que ya teniamos también tenemos nuestra herramienta viejita pero muy buena y sin faltar los machetes tenemos 3 machetes y mas partes entonces solo vamos a esperar que que se una el otro grupo con nosotros para entrarle muy bien buenos dias buenos dias buenos dias familia ay ya cuidado que paso Karen? mi brazo agarrame ay ay perdon por la mala grabacion pero Carmen hay que tirar al telefono cuidado Carmen usted no viene bolita es que yo me pare bien mire es que te paraste muy en abuelia tíreme su aliento usted como que viene 2 que 3 mire que paso Carmen? traigan el alcoholimetro ahi ve eso yo vamos a la mesa señor a cuanto? a cuanto? tayo sacando la casa revisa ay repita repita la va hay para allá tenemos que estar tirada ven ahi no no hola carmen para pero estamos не si hemos saludado mire como? jajaja jajaja jaja bueno todos el día de hoy los patojos vienen emocionados pero qué patojos vienen el día de hoy miren miren amigos cuántos patojos vienen el día de hoy bueno entonces le devolvemos la cámara a carmen ya volvió a carmen y víctor hubo ya está ahí arriba hablando con él entonces seguimos y si bueno se llegó la hora verdad carmen don víctor necesitaba un grupo activo usted acá lo tiene ya estamos preparados y activos don víctor está bien entonces vean cómo está es de la otra integrante del grupo mucho gusto la que faltaba ay pasen 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 para allá aquí atrás no los quiero vamos a publicarlo lo que vamos a hacer vamos a centrarnos en este muro de atrás y esta de acá pero la propiedad bueno hay que hacer trabajo allá pero no vamos a como a desviarnos sino que la vamos a concentrar en esto y lo que vamos a hacer también es vamos a cortar el agua que baja para acá es el del grave que viene verdad es correcto ahí vamos a hacer ahí ya se va a hacer no vamos a usar llantas porque no tenemos suficiente es lo que nos van a hacer tal vez saquemos este muro de acá con esta llanta tal vez entonces lo que ahí arriba entonces lo que vamos a hacer ustedes aquí es el talud verdad vaya usted vaya usted vaya usted vamos a hacer un talud y una 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 vamos a tirar hacia allá fuera de la casa para que caiga de ese lado entonces se le va a meter piedra o piedin donde podamos y abajo en donde va a pegar el agua le hacemos un un hueco que le vamos a ver lo que es donde la piedra y aterrarla de piedra para que el agua pegue ahí y rebalse nada más le permiten una fuerza Nelson está haciendo un nivelito después cuando ya tengamos plano le vamos a ir comiendo para darle a la a la zanga la salida el otro puede quedar plano pero la zanga si tiene que tener un poquito pendiente si claro porque si no no va a correr y entonces ya con eso ya evitamos el peligro de lo que le dejó un chico le acortamos eso y también protegimos los muros lo apoyamos así y las casas entonces vamos a tener que dividirnos hay que organizarse hay que clasificar las llantas por tamaño verdad yo estaba ahí un poco tal vez arreglando ahí el espacio para que sacemos todo eso y ya podamos clasificarlas es importante el tamaño porque entonces partimos del tamaño vamos a partir de las las llantas de camión nos pueden servir abajo y nos pueden servir arriba para antes ahí yo les voy a explicar después los trabajos que hay que hacer entonces vamos a ver vamos a ver a los chicos